Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Tami y hoy os traigo el tutorial de Knock Knock de Li Chaion, ¿vale? Y hoy os voy a enseñar la coreografía paso por paso. Como siempre, este tutorial va a estar en modo espejo, así que si yo muevo la mano derecha, vosotros también levantáis la mano derecha, ¿vale? Derecha, izquierda. Sin más rodeos, vámonos ahora mismo a empezar. Muy bien, vamos a empezar una preparatoria, ¿vale? Vamos a tener la mano izquierda aquí atrás, en la espalda, y esta vamos a hacer 1, 2, ¿vale? Atrás, adelante, ¿sí? Mientras que esta pierna derecha hace, dobla, cruzando y aquí me voy a empezar con la inclinación, ¿vale? Sería pum, pa, así, ¿vale? Rápido. Esa sería el 7, 8. Ahora vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, ¿vale? Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 4 veces, mientras que nos vamos inclinando progresivamente, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y esta mano hace 1, 2, 3, 4, fuera, 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 ¿vale? Con la mano, un poco así, con el puñito, 1, 2, 3, 4. Al quinto, vamos a agarrarnos en la izquierda. Las bailarinas se agarran de aquí, ¿vale? Pero Chayón se agarra de más o menos la muñeca. Entonces, la altura realmente como te sea más cómoda y como te guste más. Entonces, de aquí sería 1, 2, 3, 4, al quinto me agarro, 1, 2, esto es, de aquí vamos a ir por dentro y hasta esta posición, ¿vale? Como alto, pero seguimos agarradas. Entonces, de aquí, por dentro, alto, ¿vale? Entonces, si estamos aquí, la piera sería 1, 2, ¿vale? Y aquí hace 1, 2, hacia atrás, ¿ok? Y me queda un poco así, como de perfil, en esta posición. Entonces, desde el principio, desde la preparatoria sería 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y a partir de aquí vamos a hacer solamente las piernas derecha, izquierda o derecha, ¿vale? De puntillas, 1, 2, 3, así rápido, tum, tum, tum. Mientras que la mano hace dedo índice, tum, 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 ¿vale? Mientras que voy bajando, tum, 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 esto tum, tum, va bajando, ¿vale? Y al mismo tiempo, tum, 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 ¿ok? Eso sería al mismo tiempo. De aquí, tum, 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 ¿bien? Entonces, hasta ahí, venga. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, al quinto, 6, 7 y 8. Bien, después de tururú, ¿vale? Va a venir, abrimos los brazos con el puño cerrado y hacemos 1, 2, ¿vale? El pecho hace 1, 2, hacia adelante y hacia abajo, ¿vale? Y aquí lo puño hace 1, 2. Mientras que la parte de abajo simplemente se deja llevar, ¿vale? Estira, flexiona, ¿ok? Entonces sería tururú, de aquí sería 1, 2. Ahora, de aquí vamos a hacer paso hacia adelante, 3 y 4. La parte de las manos hace derecha arriba, abre y palma de la mano izquierda abierta. La derecha se queda abajo, ¿vale? Entonces, de aquí tururú, pum, pa, tiro, tara, pa. ¿Vale? De aquí simplemente he dado un paso por la derecha y he flexionado, ¿vale? Y una vez estamos aquí, vamos a hacer solamente la mano, pistola hasta la palma. De aquí me traigo al centro, hacia adelante apoyando la pistola aquí en el dedo gordo y pum, ¿vale? Disparo, venga, una vez más, de aquí, hacemos pistola junto hacia el centro, adelante, pum. Entonces, las piernas, echando aquí, pum, pum, hacemos paso, me quedo aquí, apoyo, abro, pam, y doblo esta rodilla, ¿vale? Pam, y ya está. Entonces, desde la segunda parte que nos hemos quedado tururú, hacemos 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7, 8. Y me quedo un segundo aquí, porque a partir de aquí vamos a apoyar, hacemos tú, tú, pero esa es la tercera parte, ¿ok? Venga, vamos a hacerlo un poquito más rápido. No, si queréis vamos a hacerlo desde la primera parte, desde esto hasta aquí, ¿ok? Venga, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, 7, 8. Nosotros nos quedamos en pistola, ¿verdad? Ahora vamos a apoyar, vamos a llevar esta mano de nuevo aquí, ¿vale? Y hacemos 1, 2, 3, 4, ¿vale? Esto es, piernas flexionadas y hacemos primero hacia atrás, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Ta, 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 así. Y ahora, a partir de aquí hacemos 1, ¿vale? Esto es que cuando la derecha va hacia adelante, este talón va hacia adelante también, pero muy sutilmente, tipo tum y rapidito. Entonces, de aquí, ¿vale? Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y de aquí vamos a esta mano, apoya aquí en la cadera y esta hace 1, 2, ¿vale? Como aparta, aparta y la pierna de la derecha hace lo mismo, 1, me detengo, 2, me detengo, ¿ok? Nos hemos quedado aquí en la pistola y hacemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí esta mano va a rodear la cabeza, ¿vale? Como peinándome, mientras que aquí hacemos derecha, izquierda, derecha. Lo mismo otra vez, ¿vale? Puntillas, derecha, izquierda, derecha, pero así como rápido, ¿vale? Entonces aquí, tutu, hacemos 1, 2, 3, haciendo una pequeña curva, 1, 2, 3, ¿vale? Hasta ahí, venga. Hacemos desde esa parte y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemos terminado esta parte, 7, 8 y ahora de aquí, solamente las piernas, la derecha va hacia detrás, 1, 2 y vuelve, ¿vale? O sea, de aquí, 1, 2, al frente. Y los brazos de aquí va a hacer 1, 2. O sea, igual que al principio, ¿vale? De nuevo con los puñitos, pero 1, 2, ¿ok? Ahora, de aquí vamos a hacer esta mano de nuevo, igual que al principio. Abrí la palma de la mano y hace 1, 2. Esta vez, vamos a hacer con la pistola, un giro hacia adentro, pego de nuevo, otra vez al centro, adelante, piún, ¿ok? Lo único diferente es el girito, ¿ok? Entonces, empezamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las piernas, ¿vale? Es muy fácil, después de 1, 2, hace hacia atrás, paso, hacia el centro, paso hacia detrás, piún, ¿ok? Entonces, de aquí, 8, 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Y aquí, vamos a girarnos completamente de perfil, ¿vale? Después de piún, completamente de perfil con los brazos relajados hacia abajo, ¿vale? Venga, repasito desde esta parte. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Muy bien, nos hemos quedado completamente de perfil, ¿verdad? Ahora, solamente las piernas, vamos a hacer por la derecha, 1, 2, tu, tu, es, paso, la de atrás, tu, tu, paso por la izquierda, tu, tu, ¿vale? Entonces, todo rápido, y los brazos, me pongo una mano encima de la otra y hacemos 1, esto con los codos doblados, 1, 2, arriba, ¿ok? Entonces, todo junto es, hasta ahí. Y ahora, una vez nos hemos quedado aquí, vamos a hacer, abro, así, tu, me coloco ahora la mano aquí en la cadera y hacemos con esta, un giro, pum, mano posada en la barbilla. Venga, hemos hecho, tarata y hacemos, pum, mano en la cadera, giro y posada en la barbilla. Esto es un círculo desde la derecha hacia atrás, mientras que esta mano va del hombro derecho y hace así como una calicia, ¿vale? Y de aquí, pum, entonces de aquí, tu, tu, pa, y la cabeza, un círculo también igual que la cadera, tu, tu, pa, tu, tu, pa, ¿sí? Entonces, hemos estado aquí, de perfil y hacemos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿bien? Venga, vamos a seguir, de aquí, me coloco, o sea, me giro de frente y con esta lo hacemos, ven, ven, ¿vale? Hacemos abajo, arriba, abajo, arriba, ¿vale? Abajo, arriba, abajo y este no termina y me voy para este lado, ¿vale? Entonces, estamos aquí, me giro de frente, abajo, arriba, abajo y de aquí, pum, me coloco así. Este puño cerrado, esta mano, agarra la muñeca y me coloco de esta manera, ¿vale? La pierna izquierda, presionada. De aquí vamos a hacer, cambio, pum. Esto, de aquí, cambio la pierna y los brazos hace, abre la palma, va cerrando, mientras que me voy a hacer otro lado, ¿vale? De aquí, turu, tu, venga, desde esta parte de mi perfil, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3 y 4 y 5, 6 y 7, 8. Hemos terminado de aquí En esta posición, ¿no? Ahora lo vamos a hacer con la mano izquierda Sin mover nada Derecha e izquierda ¿Vale? O sea, de aquí Tu, tu ¿Vale? Esta mano así, ¿vale? Dedos juntitos Tu, tu Ahora, aquí vamos a hacer Uno Dos ¿Vale? Venga, de aquí Da, da, da Tu, tu De aquí hacemos esta mano por fuera Y esta pierna Hace un medio círculo Flexiono Y hago Ben Tu, tu Lo mismo Pero esta vez Y agarro Y hacia adelante Estiro Hasta atrás ¿Vale? Venga, más rápido O sea, de aquí Hemos terminado Y hacemos tu, tu Uno Dos Tres Y cuatro De aquí Vamos a Abrir ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho antes Pero ahora del otro lado De aquí Me coloco En esta posición ¿Vale? Esta mano Aquí apoyada en la cadera Y esta va Hacia acá Y ahora hacemos lentamente Uno Dos Mientras que De aquí la cadera Cambiamos Hacia el otro lado Lentamente ¿Vale? De aquí Uno Dos Como si estuvieras contando un secreto ¿Vale? De aquí Cambiamos de dirección Hacia la diagonal Y con esta mano Hacemos Uno Dos Tres Como Fuera 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 Mientras que el pecho hace Uno Dos Tres ¿Vale? Y ahora la pierna va a hacer Uno Dos Tres ¿Ok? Todo junto Uno Dos Tres Y ahí termina La coreografía ¿Vale? Entonces Vamos a hacer desde Aquí Repaso ¿Vale? Tum Tum Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Ahora que no sabemos Toda la coreografía Vamos a hacer el repaso Completo Con conteo Antes de pasar por la música ¿Vale? Venga conmigo Desde esta parte ¿Sí? Cinco Seis Siete Ocho Ocho Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro 5 y 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Muy bien, vamos a pasar ahora con música a cámara lenta. 3, 5, 6, 9, 10 Música ¡Hey chicos! Pues hasta aquí el tutorial de hoy Muchas gracias por haber visto este videíto Por favor, por favor, darle un likecito Que me ayuda muchísimo a seguir motivada Suscríbete al canal porque se vienen otros muchos tutoriales Compartan este vídeo con quien necesite aprenderse esta coreo Y estaré leyendo vuestros comentarios Nos vemos en el próximo videíto ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!